Y en la descanza, el pecho de los ojos y el lado de la cancha Yo sé en el camino y en la distancia Yo puse los ojos y en la mierda Yo no te lo permito ni nada Retené el agua y sobre la arena Levante mi cabeza, me quedé sin mar Me quedé sin casa, fui raíz oscura Y él fue tronco y rama Para que la puerta del amor sumara Él puso el cuerpo, puso el cuerpo y alma Era todo viento, yo por la montaña Y yo pura resina Y él, y él pura ya una mora Y yo puse los ojos y en la noche Yo puse los ojos y en la luz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!